Chavales con la aparición de la cima en Genshin Impact nos traen a otro jefe de mundo a este juego Su nombre es la serpiente de las ruinas o el puto gusano de metal familia Y es que es un boss que posee una movilidad bastante alta y su forma de atacar es de lo más curiosa Por eso chavales Karma ha llegado para explicarte como derrotar a este gusano sin ningún tipo de problemas Porque te voy a decir como esquivar todos los ataques de este boss, los personajes que debes equipar Y muchas más cosas para derrotar a este jefe en un titá Así que atento chaval, dentro vídeo De primera chavales para poder derrotar a este boss con mayor facilidad Necesitaremos ayuda de un artilugio que obtendremos haciendo la cadena principal de misiones de la cima Ya que este accesorio nos permitirá que la serpiente de las ruinas se inmovilice durante un corto periodo de tiempo Y además de eso nos permitirá parar su ataque más poderoso Y si os preguntáis que cojones es ese artefacto Es el canalizador lumínico Que si todavía no lo tienes a tu disposición Te dejo aquí un vídeo donde te digo como te puedes hacer con este accesorio Que la verdad te va a facilitar muchísimo este combate Así que ya sabes, mira ese vídeo y luego vuelve con el artefacto por favor Venga bro, te espero, venga aquí estamos, te espero También tenéis que saber que en este caso no es obligatorio hacer una misión en concreto para desbloquear a este boss Simplemente tenemos que entrar a la cima y buscarlo Y me imagino que tenéis todo el mapa desbloqueado Así que bueno gente, encontrar este boss es muy fácil A ver, no obstante, es muy recomendable seguir la cadena de misiones que nos dará Sin Chiong Para así encontrarlo mucho más fácil Pero ya te digo, si has desbloqueado todo el mapa de las minas subterráneas de la cima Segurísimo que ya sabes donde se sitúa este monstruo Pues chaval, es solo ir a ese lugar y listo Aquí no hay misiones ni cosas raras Y bueno, ya sabiendo donde se sitúa este boss Os voy a decir todos los ataques que nos puede hacer y como esquivarlos Hombre, no os voy a contar como comeros todos los ataques Porque eso sería absurdo, no me jodas Y el primer ataque que nos puede hacer este bicho es el rodillo mecánico Aquí chavales, el boss apoyará su cuerpo sobre la superficie del suelo Para así realizar un ataque rotatorio en un ángulo de 90 grados Ya sabéis cuántos son 90 grados, ¿verdad? No me jodas gente Y gente, para esquivar esto Asegúrate de alejarte un poco cuando veas que realizará este movimiento Que la verdad se nota muchísimo cuando va a hacer este ataque Así que atentos familia, atentísimos El siguiente ataque que nos puede hacer es el vórtice asolador Aquí la serpiente de la ruina se sumergirá en el suelo Creando un gran vórtice que nos arrastrará hasta el centro de este Haciéndonos así daño de tipo físico Pues chavales, para escapar de este vórtice Tan solo tenemos que correr en línea recta Que sí que sí, a correr como putos gallinas A cualquier dirección chavales En línea recta, a cualquier dirección A ver, que algunas veces los mejores también escapan chavales No os preocupéis gente, no os preocupéis Otro ataque sería la embestida serpentina Un ataque muy similar al que tiene el rey acechador dorado Ya sabéis, el lobo gigante ese Porque aquí apoyará su cuerpo en el campo Y nos tratará de embestir Imitando el movimiento que realizan las serpientes al desplazarse Ya sabéis, las serpientes van rectando Y no sumando Vale, vale, perdón, perdón por ese puto chiste Venga, me voy La oscuridad emergente es otro ataque que nos puede hacer Y es que muy a menudo Al salir del suelo creará 4 protuberancias fangosas Que como no debemos de destruir con el canalizador lumínico chavales Y atentos a esto porque si las destruimos rápidamente Cuando el juego nos diga que destruyamos dichas protuberancias La serpiente de la ruina se quedará inmóvil durante unos segundos Momento, gente, en el que debemos pegarle con todo Y con todo es con todo, gente No os cortéis aquí, no os cortéis Pero cuidado porque también nos puede hacer la lluvia de partículas Y es que, gente, si no destruimos las protuberancias fangosas a tiempo Este maldito gusano metálico empezará a acumular energía Y una vez acumulada disparará una gran cantidad de partículas Que nos buscarán hasta impactar contra nosotros Y, gente, este es el único ataque que realmente debemos preocuparnos En cuanto a daño se refiere Porque si te dan estas bolitas Bueno, involucionas Te conviertes en un neandertal otra vez Involucionas, gente Eso sí, para esquivar estas bolas Pues corre Corre por todo el campo Y al oro con las protuberancias Que también nos quitan vida, gente Es que es una locura Es una locura Y ya para terminar con los ataques El aguijón punzante Es el último ataque que nos puede hacer Y es que aquí Al emerger de la tierra la serpiente de las ruinas A veces hará una estocada Impactando su aguijón contra el campo A ver, la verdad es que es muy sencillo de esquivar Porque este ataque tiene muy poco rango Así que, chavales, no creo que tengáis ningún problema en esquivar esto Es que tiene un rango chiquitito, gente No me jodáis No os durmáis, eh No os durmáis Y bueno, familia Quizás la primera vez que lo hagamos Nos puede resultar un poco chocante Y es cierto que tiene muchísima movilidad Estas serpientes se mueven muchísimo, gente Muchísimo, muchísimo Pero en cambio, gente Es muy sencilla de derrotar A ver, una vez que nos acostumbremos Y entendemos su sed de ataques No nos resultará muy sencilla de vencer Y con este vídeo Que os estoy haciendo Pues ya me diréis Es que esto es completísimo, gente Somos los mejores Los mejores Y ya sabiendo todos los ataques que nos pueden hacer Y cómo esquivarlos Ahora os diré Cómo combatir contra esta serpiente Y los personajes que debes de equipar Para que no tengas ningún tipo de problema Y como veis Se trata de un boss bastante curioso Ya que es la primera vez En todo Genshin Impact En la que necesitaremos Un artilugio en concreto Para facilitar la batalla Contra este boss Y es que en general La batalla gira mucho Sobre este artilugio Y las protuberancias Esas de mierda, gente Es algo que puede resultar Un poco pesado Porque generalmente Preferimos llevar en el inventario Otras cosas más útiles Como el semillero O alguna brújula Busca tesoros Que chavales Dentro de poco Ya os traeré Un vídeo Con los mejores accesorios Que te puedes equipar Para explorar todo Teibat Y con eso Pues facilitarte Mucho más el juego Que seguramente Ese vídeo O sea bastante útil Así que ya sabes Suscríbete bro Suscríbete Que aquí te cuento de todo Aquí te cuento Todo sobre Genshin Impact Pues dicho esto Te voy a decir Cómo combatir Contra este bicho Porque apenas Al comenzar El combate Contra este enemigo Este se sumergirá En el suelo Y luego saldrá A la superficie Creando cuatro Protuberancias Fangosas Eso sí Esto En los puntos cardinales Del campo Ya sabes Cuáles son Los puntos cardinales ¿Verdad? Venga gente Intentarlo Intentarlo Por favor No me dejes así No me dejes así Es el norte El sur Este Y oeste Gente No me jodáis Pues estas protuberancias Como sabréis Crearán Un fango de color morado Que al situarnos Sobre él Perderemos vida Y aparte de la vida También perderemos Las cargas Del canalizador Lumínico Y perderemos También Algo de velocidad De movimiento Así que ya sabes La primera cosa Que debemos hacer Es intentar destruir Estas protuberancias Fangosas Porque como ves Es un fastidio Gente Estas mierdas Son un fastidio A ver En verdad En principio Este fango No es un gran problema Para enfrentarnos A la serpiente Ya que al estar En los extremos Del campo No nos obstaculizará Mucho la pelea Pero sin embargo Familia Será mucho más recomendable Ir eliminando Estas protuberancias Porque esto hará Que de vez en cuando La serpiente De la ruina Se quede tonto Se quede inmóvil Eso sí Esto durante unos segundos Y además Nos permitirá Detener su ataque Más potente Pero lo dicho A destrozar Estas protuberancias Que la serpiente Queda tonta Gente Esa serpiente Queda tonta Y chavales Generalmente Esto es todo El combate Contra este jefe Solo consta De esta fase Que nos repetirá Una y otra vez Hasta que consigamos Agotar su vida Y esta La irá intercalando Con su set de ataques Pero sí chavales Básicamente Es un boss Con una sola fase No es como Tartaglia O otros boss Así que en cuanto a eso Muy fácil Muy sencillo Pero ojo Que no es obligatorio Llevar este artilugio Del canalizador lumínico Para así poder derrotarle Pero sí que es Muy recomendable Y te facilitará Muchísimo Este combate Y lo dicho Anteriormente Gente Tengo en mi canal Un vídeo Donde te enseño Conseguir Este artilugio Y te lo explico Muy bien Muy sencillo Y para bobos Así que por favor Echa un vistazo Gente Y ya sabiendo Cómo podemos combatir Contra este boss Lo siguiente sería Los personajes ¿Qué personajes son los mejores Contra este boss? Pues atento a esto Y escucha Porque en cuanto a personajes Recomiendo llevar Un DPS principal A aquellos que hacen daño En área O a cierta distancia Chavales Como serían Yanfei Yoimiya O Ninguan De esta manera Tardaremos menos En acabar con ella Y nos esquivará Mucho menos Porque si chavales Esta serpiente Se mueve Muchísimo No me jodas Es de metal Pero es que se mueve La hostia También es muy clave Llevar al menos Un personaje geo O que utilice Una espada Claymore Porque a ver Necesitaremos recargar El canalizador lumínico Y para ello Brotará Una piedra dorada Que nos dará Tres cargas Al romperla Y evidentemente Si no tenemos Un personaje Que pueda romper Esta piedra Muy fácilmente Estaremos ahí Dándole a la piedra Un buen rato Así que gente Llevaros Un personaje De elemento geo O un personaje Que utilice Una espada Claymore Que ya os digo yo Que esa es la clave Para derrotar A este boss Y aparte de esto La velocidad de movimiento También puede llegar A ser bastante útil Para así poder acabar Este combate Con mayor velocidad Y eficiencia Cosa que podemos hacer Con Junjin Y Hayato Que estos son Los personajes Más rápidos Que tenemos Ahora mismo En el juego Así que bueno Junjin y Hayato Venga al equipo Y chavales Como todo el combate Se desarrollará En el centro del campo También son muy recomendables Los personajes Que infligen Daño pasivo Como sería Yaemiko Con sus cerezos De Kichune Las espadas Persecutorias De la ulti De Shinju Y las habilidades Definitivas Con un larga duración En el campo Y un área tremenda Como pueden ser Las de Ganyu Y Hayato Porque ya sabéis Que estos personajes Lanzan su habilidad Y la habilidad Se queda ahí Como el cuervo de Fitch Y gente La verdad Estos personajes Son la clave No solo Para este boss Para todos Los bosses Ya que dejan Su habilidad Ahí Y venga Suerte Y eso mola Eso mola un huevo Y bueno Este jefe No es que inflija Mucho daño A ver Excepto con cierto ataque Por lo que podéis llevar Al típico healer Como Diona Kokomi Benet O Sayu O también alguien Que genere Un escudo Como sería Noel Zongli O Toma Pero bueno Si esquivas Como he dicho Todos los ataques El 50% Del jefe Ya lo tienes Ahora faltaría El otro 50% Que es derrotarlo Que como veis Es una sola fase Así que bueno Con estos personajes Que te he dicho Lo harás muy fácilmente Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Y ya para finalizar El logro relacionado Con este jefe El logro que podemos Desbloquear La serpiente Que se muerde La cola Y bueno Para hacer esto Simplemente Tenemos que usar El canalizador Lumínico Para así poder Destruir Una protuberancia Cuando veamos Que la serpiente Se dispone A absorber Energía Cuando veamos Esto ¡Pum! Adiós protuberancia Y gente Logro conseguido Bastante fácil ¿No? Bastante fácil Y ya para finalizar El vídeo Os voy a poner En pantalla Todas las recompensas Que nos podremos hacer Si derrotamos A este monstruo Que familia Con este vídeo Creo que no tendréis Ningún problema ¿No? ¿No? O si lo tenéis Escribidmelo En los comentarios Que yo intentaré Contestar A todo el mundo Gente A todo el mundo Y bueno chavales Esto ha sido Todo por hoy Espero que se haya Entendido todo Y que derrotéis Fácilmente A este puto gusano Que la verdad Hay que decir Que es bastante fácil No os preocupéis Gente Y con este vídeo Menos Y ya sabes Si te ha gustado El vídeo Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas Que seguro Que han muerto Unas cuantas veces Contra este boss Enseñales este vídeo Bro Que seguro Que te lo agradecen Y yo también Y yo también Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias